Quiero ser mi tierra Estamos en Cuenta Regresiva y en esta oportunidad el afamado diseñador de modas Hugo Espina ya se encuentra tomando medidas a nuestras candidatas para los trajes de gala de la gran noche. Veamos. Bueno, mi colección está basada en una colección muy moderna, muy libre. No hay vestidos acartonados, no hay vestidos de primos grandísimos. Es una colección pensada en la mujer venezolana, en la mujer bonita y en la mujer joven. Es un concurso de belleza donde las chicas todas son muy jóvenes. Entonces lo que hicimos en la mesa de trabajo discutimos y decidimos que tienen que ser vestidos sencillos, lindos, bordados, pero muy suaves. Vestidos para niñas, vestidos juveniles. Hay variedad de colores, hay vestidos negros, blancos, fuxes, plateados. No hemos decidido todavía quién va a cada quien con cada color. Con respecto a la colección, como les decía, es una colección muy, muy, muy versátil, muy sexy. Hay colores nucha, hay colores muy frescos, piernas libres, escotes pronunciados. Pero siempre cuidando la juventud de las niñas, de las participantes. Y otro de los jurados vigilantes y así atentos a la preparación de las chicas es Eleazar Guzmán. Que por cierto, veamos qué les habrá dicho en esta oportunidad a las chicas. Bueno, la preparación este año de las candidatas fue mucho tiempo. A las 24 candidatas, por decir algo, las seleccionamos ayer y tuvimos dos semanas para hacer los ajustes en el gimnasio. ¿Por qué? Porque después operaron a 20. Seguidamente fueron al gimnasio las que podían e hicieron un trabajo más que todo de cardio. Y sobre todo, que es lo principal, la alimentación. Una alimentación no les apriete mucho en el sentido, hablando en el sentido figurado, de una dieta a matar. No, porque después de las operaciones ellas bajan peso. El tiempo se acorta y ya tenemos ganadoras de retos, pruebas superadas, cambios, entre otros. Pero esta vez la doctora Sharon Simolino premia a la mejor figura. Y ya las chicas están a punto de salir. Yo me voy a acercar acá hasta donde está Nueva Esparta. Y yo quiero que tú me digas si estás ansiosa de salir y ya dar lo mejor de ti. Por supuesto, estoy emocionada y sé que lo va a ser excelente. Vamos a ser excelentes. ¿Crees que tiene la mejor figura? Puede ser, ¿quién quita? Vamos a ver, ¿no? Vamos a acercarme a ver... Vamos a hablar con Bolívar. Con Bolívar, ¿cómo estás? Favorita, obvio. Bueno, yo no he dicho nada, nada. A mí me parecen realmente todas favoritas. Mira, mira la cara de ella de sobrada. Mira, ¿tienes el ego por allá en los cielos? No, no, nada de eso. ¿Tu favorita? Mira, ¿cómo te preparas ahorita para salir? Bien, bien. Ahorita estamos calentando motores para comenzar el opening. ¿Estás nerviosa o ansiosa? No, no. ¿Crees que tienes la mejor figura? No, no. No, no, pero ahí es todo, ¿eh? Ahí estás trabajando duro para eso. Vamos a ver quién se lleva la banda la mejor figura. ¡Vamos! Y estamos disfrutando desde la imposición de la banda de la música. mejor figura a las candidatas del Miss Earth Venezuela 2018, ya tenemos a nuestra ganadora, la representante del Estado Táchira, pero también se lleva en un lugar en esta competición la bellísima representante de Bolívar y también la representante de Cogedes, pero comienzo por supuesto con la ganadora. Felicitaciones por este triunfo y quisiera que nos cuentes por qué es importante para una Miss tener una buena figura. Bueno, muchas gracias primero y pienso que es importante para una Miss tener una buena figura, ya que la hace muchísimo más hermosa de lo que ella le puede hacer su belleza en su rostro y tanto su inteligencia, porque no solo es del cuerpo, también tenemos que tener inteligencia y es algo que veo en conjunto y me siento muy feliz de haber recibido esta banda hoy. Y la doctora Sharon Simolino es una de las encargadas, o mejor dicho, la que dirige todo este maravilloso proceso en el que las chicas pueden moldear muchísimo más su figura. Doctora, ¿qué tal estuvo este evento? Como patrocinante oficial del Miss Earth Venezuela, ¿te sientes contenta con tus ganadoras? Me siento muy contenta, aunque fue muy difícil porque de verdad que hay muchas figuras muy bonitas, se ha trabajado duro en todas ellas, creo que todo el equipo ha trabajado en conjunto y bueno, más duro va a estar la noche final. Yo quiero que tú me digas si estás conforme con los resultados de esta mañana. Ah sí, claro, todas mis amigas aquí tenemos un cuerpazo, todas estamos aquí por algo. La verdad es que sí, estoy muy conforme porque Sarile es una niña que es muy disciplinada, de verdad me consta que es una niña que ha cumplido mucho con el régimen alimenticio. Me encanta, sí, me encanta. Como dice mi compañera Sarile es una niña muy disciplinaria, yo es de las más disciplinadas del concurso. Va al gimnasio, mantiene su dieta, siempre come piñita, su frutica. Se cuida muchísimo, mientras nosotros nos salimos de vez en cuando ella está siempre en su dieta. Largas jornadas, un premio que lleva todo un esfuerzo. Al regreso, continuamos con más de Quiero Ser Mis Tierra. Desde ya recuerden que estamos interactuando con ustedes a través de las redes sociales en Twitter e Instagram utilizando el hashtag o la etiqueta Quiero Ser Mis Tierra. Quiero Ser Mis Tierra.